¿Qué tal, Curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! La familia Trump da de qué hablar cada semana, y recientemente ha surgido una nueva teoría que asegura que nuestro carismático y favorito Donald es un viajero del tiempo. Sí, así como lo oyen. Estas hipótesis dicen que el mandatario ha vivido pasado, presente y futuro y eso le ha causado daño cerebral. Bueno, de ser acertada esta teoría explicaría muchas cosas. Pero, ¿de dónde vienen estas conjeturas y dónde tiene Trump escondida su máquina del tiempo? ¡Quédate con nosotros para conocer las respuestas! Primeramente, es hora de viajar nosotros mismos en el tiempo. Después de la muerte de Nikola Tesla en 1943, las pruebas de sus experimentos en torno a los viajes en el tiempo y su proyecto del Rayo de la Muerte fueron cedidos a un ingeniero experto para que los analizara. El motivo detrás de ello fue que la Oficina de Propiedad Alienígena, encargada de custodiar propiedad enemiga, creía que en estos escritos había información que podía ser usada en contra de Estados Unidos por parte de sus enemigos. Lo más fascinante de todo es que el ingeniero eléctrico contratado era John G. Trump, tío de Donald Trump. Después de estudiar la información contenida en las notas de la máquina del tiempo de Tesla, John le dijo a las autoridades que ninguna contenía nada que pudiera ser usado en contra de Estados Unidos, por lo que, al no existir riesgo, el caso fue cerrado. Sin embargo, las capturas de pantalla sugieren que pudo haberse quedado con la información para su propio beneficio. Por si fuera poco, las imágenes también muestran algunos extractos del libro de Las Aventuras de Baron Trump, escrito en 1893 por Ingersoll Lockwood. ¿Les suena familiar el nombre del personaje principal? ¡Exacto! Solo una R de diferencia con el hijo de nuestro querido Donald. ¿Mera coincidencia? El libro trata sobre un chico llamado Baron que encuentra un portal secreto y viaja en el tiempo. ¡Pero esperen! Apenas viene lo mejor. Su mentor se llama Don. La continuación de esa novela llevó por nombre 1900 o El Último Presidente y fue publicada cuatro años más tarde, en 1896. Este segundo libro trata de un millonario que vivía en la quinta avenida de Nueva York. ¡Exactamente! En el mismo sitio en donde se encuentra la Torre Trump. El protagonista se postula a la presidencia, pero sin esperar salir victorioso, justo como el propio Donald. Una vez que es elegido, la gente comienza a protestar, también como sucedió con el carismático mandatario real. Cabe mencionar que este libro fue escrito hace más de 120 años. En la novela, el presidente electo comienza a seleccionar a los miembros de su gabinete. Uno de los nombres mencionados es el de Pence. Sorprendentemente, el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos es Mike Pence. Todo lo anterior dio vida a la teoría de que Donald Trump es un viajero del tiempo. Pero esta no es la primera vez que surge una hipótesis similar. Un supuesto viajero en el tiempo apareció cuando se publicó el video, Time Traveler from 2030, Light Detector Test, en AFIX TV. Noah, el presunto viajero, dijo que se había estancado en 2018. Predijo que Donald Trump iba a ser reelegido, y también que el presidente de 2030 será Ilana Remy-Kee. También mencionó que el calentamiento global será un gran problema en el futuro, que cambiará la temperatura en América del Norte y que Europa se volverá más fría. Incluso dijo que los humanos volaran a Marte en 2028, y ese año ya no está tan lejos. A su vez, afirmó que habrá autos que podrán viajar a más de 960 kilómetros por hora. Otro video fue filmado y subido por el mismo canal de un tipo llamado Alexander Smith. Este hombre dijo que estaba en una misión secreta de la CIA en 1981, y la razón por la que mantuvo esto en secreto durante tanto tiempo fue que no tenía idea de si la gente estaba lista para que algo así estallara. El video ha sido visto 500 mil veces. Además, dijo que estuvo en el año 2118 como parte de una misión superior de la CIA y mostró una fotografía presuntamente tomada ese año. Por último, mencionó que el gobierno había confiscado la foto original, pero que había logrado hacer una copia antes de que se la quitaran. Andrew Carlson fue otro de los presuntos viajeros en el tiempo. En su caso, todo ocurrió cuando por accidente salió a la luz el artículo de Weekly World News sobre un hombre que había sido arrestado por los federales por sospechas de ser un miembro de Wall Street infiltrado. El sujeto había asegurado ser un viajero del tiempo proveniente del año 2256. Lo sorprendente y sospechoso es que con una inversión inicial de tan solo 800 dólares había logrado ganancias de más de 350 millones. Tras su arresto, Andrew declaró que su éxito en el mercado bursátil se debía a que había viajado en el tiempo y había visto los resultados. El FBI no pudo seguirle la pista hasta antes de 2002 y, en 2003, un extraño pagó su fianza y fue liberado. Desde aquel momento, no se volvió a saber más de él. Existen otros casos que sugieren que los viajeros del tiempo podrían ser reales, pero ¿eso significa que Donald Trump podría ser uno de ellos? ¿Acaso sabe mucho más de lo que creemos? Es calofriante, ¿no? ¿Ustedes qué piensan al respecto, curiosos? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!